Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia. Hermanos, hermanas, estamos en el mes más hermoso del año. Lo comenzamos ayer, jueves, el mes de diciembre. Busquemos, hermanos, hermanas, en este mes la iluminación, el despertar, el estado de santidad. La iluminación, el despertar, el estado de santidad. Tres conceptos para expresar lo mismo. La conciencia de que somos hijos de Dios. La conciencia de que somos hijos de Dios. Busquemos, hermanos, hermanas, en esa plenitud. Ayer, Jesús nos invitaba a pedir al Padre para que nuestro gozo sea colmado. Y Pablo nos decía también ayer que el reino de Dios no es comida ni bebida. Qué bien nos viene esto en este tiempo, en el mes más hermoso, donde tantas personas se distraen comida y bebida. Comida y bebida. El reino de Dios no es eso, sino justicia, paz y gozo en el espíritu. Entonces, esto es importante, hermanos y hermanas, es sumamente importante para los cristianos. Busquemos en el mes de diciembre lo más hermoso, la plenitud gozosa. Y la plenitud de este gozo no tiene que ver nada con lo material, con el consumo, el buen vestido, el buen carro, la buena casa. No tiene que ver nada con la buena comida, nada. La plenitud del gozo, hermanos y hermanas, está en la conexión con nuestra esencia. En la conexión con nuestra existencia. Somos hijos de Dios. Démonos prisa, hermanos, démonos prisa. Pidamos, nuevamente le tomamos la palabra a Jesús, pidan al Padre, recibirán, para que su gozo sea colmado. Se vamos a pedir el don del Espíritu Santo que nos conecte, que nos conecte, conexión, 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 conexión con nuestra esencia. La tragedia del ser humano, hermanos y hermanas, es que vive desconectado, vive desconectado de su esencia más profunda. Entonces, hermanos y hermanas, como vivimos desconectados de nuestra esencia, vivimos desconectados de los demás. Y por eso hacemos daño al otro. Vivimos desconectados de la madre tierra, y por eso hacemos daño a la madre tierra. Ahora bien, hermanos y hermanas, cuando estamos conectados con nuestra esencia, esa conexión con nuestra esencia, nos conecta con la esencia de todo cuanto hay y cuanto existe. Nos conecta con la esencia del otro. Ustedes saben que hablamos de las siete conexiones del Espíritu Santo. Las conexiones que el Espíritu Santo nos da cuando desciende. Vamos a mencionarlas. La primera conexión es la conexión con el misterio de Dios. Que es la única verdad, el único ser que existe realmente, Dios. Y yo existo porque Dios existe. La segunda conexión es la conexión con nuestra esencia, que soy hijo de Dios. La tercera conexión es la conexión con la voluntad del Padre. La siempre hago, como dijo Jesús, yo siempre hago lo que le agrada. Juan 8, 29, dice Jesús, yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Esa es la tercera conexión es la conexión, la conexión con la esencia, con la voluntad del Padre. La cuarta conexión es sumamente importante, la conexión con la verdad del otro. estoy conectado con el otro, con la otra. Conozco a esa persona desde dentro. Y como la conozco desde dentro, sirvo a esa persona con prontitud, sé lo que necesita. la conexión con la verdad del otro. Y como la conexión se da hermanos y hermanas en el amor. Por eso no le hacemos daño a nadie. Estoy conectado con el otro, lo conozco desde dentro para amarlo y servirlo con prontitud. La conexión con la verdad del otro. La quinta conexión es la conexión muy hermosa, esta conexión. La conexión con el ahora. Hago lo que hago, no me distraigo. Recuerden la frase de Oscar Wilde. La distracción es el crimen fundamental del espíritu. Lo peor que le puede pasar al espíritu humano es distraerse, no hacer lo que hace. Pero siempre aplicamos hermanos y hermanas estar conectado con el bien. Estar conectado con el bien. Por eso la conexión es amor. Porque hay personas que se concentran totalmente en hacer el mal. En hacer el mal. Ya planifican un crimen. Planifican un crimen. Estar concentrado en eso. Estar conectado con lo que están haciendo. No se distraen. Pero es algo para hacer daño. Algo para hacer daño. Entonces la conexión verdadera es que la conexión divina es una conexión amorosa. El amor nos conecta. Por eso cuando decimos vamos a hacer lo que hago es sobre todo con respeto al bien. Pero un criminal hace lo que hace. Está conectado pero con un asunto maligno. Un asunto maligno. Esos que planificaron la destrucción de la torre de New York. pasaron tal vez años planificando esa maldad. Entonces la conexión de la cual hablamos es una conexión en el amor. Estoy conectado con el otro en el amor y estoy conectado con el ahora. Hago lo que hago. Hago lo que hago pero en el amor. estoy orando estoy orando estoy trabajando estoy trabajando estoy comiendo estoy comiendo entonces el mal no tiene que ver nada con una persona iluminada. El mal no tiene que ver nada con una persona iluminada. Por eso Jesús nunca le hizo daño a nadie ni María Santísima. Conectarse con el ahora. La sexta conexión hermanos es la conexión con la con la madre tierra. Conexión sumamente importante esta la madre tierra. La madre tierra. Conectarse con la hermana hormiga. Conectarse con la culebra. conectarse con el cien pies. Con todo ser que existe. Una conexión real. Porque recuerden hermanos hermanos esta conexión con la esencia nos permite conectarnos con la esencia de todo cuanto hay. ¿Cuál es la esencia de la culebra? Me conecto con el mal la culebra. ¿Cuál es la esencia de un mosquito? Me conecto con el hermano porque como estoy conectado con mi esencia me conecto con la esencia de todo el universo. ¿Verdad hermano? Y la última conexión es la conexión con la eternidad dichosa. El cielo que nos espera. Entonces hermanos hermanos aprovechemos el mes más hermoso de diciembre para buscar la iluminación el despertar la conciencia expandida lo más sublime que le puede pasar a un ser humano no hay otra cosa lo más sublime que le puede pasar a un ser humano en el recurso de su vida de su historia en el recurso de su existencia es llegar a la iluminación es llegar al estado de santidad es llegar al despertar al despertar y terminemos con con la consigna de los buscadores espirituales dice así busco una experiencia mística que expanda mi conciencia una experiencia mística de la paternidad divina Dios como padre comenzamos busco una experiencia mística de la paternidad divina que expanda mi conciencia y la conecte con la totalidad del universo que sea la fuente suprema de mi alegría de mi gozo de mi felicidad de mi paz de mi beatitud y el sostén de todos los sufrimientos posibles el centro convergente de mi existencia unificada y la cima y la cima desde donde se comprende la verdad de cada pensamiento de cada palabra de cada acción y la verdad de cada ser que existe en el universo creado una persona que ha llegado a la iluminación que ha llegado al despertar que ha llegado al estado de santidad es una persona que ya vive la consina ya ha encontrado vive todo esto bien hermanos hermanas démonos prisa aprovechemos este mes aprovechar este mes hermanos hermanas que nadie se distraiga en esta búsqueda de la iluminación en esta búsqueda de un estado superior de conciencia en esta búsqueda de la santidad y decirles hermanos hermanas que el lugar el mejor lugar el mejor espacio la mejor estructura para llegar a la iluminación es la santa amada iglesia católica la que fundó Jesús 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 es el camino para llegar al padre y la auténtica iluminación es conocer al dios verdadero y el dios verdadero es el padre su hijo eterno y el espíritu santo una única naturaleza divina una única sustancia divina poseída por tres personas padre hijo y espíritu santo es aquella auténtica y verdadera iluminación la encontramos en la santa madre iglesia católica la única que fundó nuestro salvador y el redentor Jesús Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro hermanos hermanas aprovechamos los viernes para orar por la familia sumerjámonos en el silencio y cada uno cada una ore por su familia que en este mes de diciembre el Señor limpie con el poder de su sangre de su palabra todo aquello que ha ensuciado tu familia el pecado en su diversidad de manifestaciones y que cada miembro de tu familia aspire y busque la iluminación el despertar el estado de santidad el gozo más elevado al cual puede llegar un ser humano aquí en la tierra la conciencia de su esencia la conciencia de su verdad sobrenatural la conciencia de su verdad eterna hijo de Dios hija de Dios y Amén. 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 Amén.